¡Suscríbete al canal! El 9 de tréboles y el rey de diamantes ¿Vale? A ver, una mano, necesito Perfecto, una mano, muy bien Mira El rey de diamantes Y el 9 de trébol Lo voy a poner en tu mano, así, quieto Muy bien, perfecto Y el 9 de trébol lo voy a poner encima Muy bien Ahí, perfecto Mira Pon la otra mano encima ¿Recuerdas dónde está el 9 de trébol? Perfectamente Arriba Lo ven bien ustedes Lo vamos a pasar debajo En tu mano, mira ¿En serio? A ver, vamos a levantar, vamos a ver la prueba No, no, no ¿Doy la vuelta? No, 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 no Levanta, levanta solo la mano A ver Vale, todavía no, todavía no Todavía no A ver, a ver Pon, pon Qué rapidez Maravilla Chas Ahora sí Seguro A ver, levanta Yo es que no me atrevo ni a levantarla A ver Bueno, cuando yo digo que sí Es que ha ocurrido en tu mano Mira Porque aquí ya no está ¿Eh? ¿No está? Porque está debajo ¡Guau! ¡Señor! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias!